Bueno, como ya no tenemos plumones, ya todos están acabados, no tienen tinta, ni modo tenemos que usar lápiz, tenemos que usar este lápiz, vamos a hacer a Kit Butowski, así a la de ya papá, a la de ya papá, en esta hojita vamos a hacerla, no sé si así o así, creo que así, en grande va, vean como uso el lápiz para que ustedes se den cuenta, vean únicamente como el hago, vamos a hacer a Kit Butowski, de una manera muy sencilla y fácil, es un dibujo de los más sencillos, y el lápiz otra vez, ahí está, yeah, Kit Butowski, la leyenda, creo que le van aquí un poquito, Kit Butowski, ahí está, Kit Butowski, para toda la bandota, a lápiz, de modo, ya no hay plumones, como hacerlo, tenga la carga, aquí está, Probe, laole albbme y laaveroc, gracias por ver el bañle, aquí está, pero creen, el bañle, la primera fórmula, la segunda fórmula,